¡Hola! ¿Cómo están chicas y chicos? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo vídeo en su canal Delicias. El día de hoy vamos a preparar unas riquísimas chuletas hawaianas. Este guiso realmente es un guiso muy versátil porque lo pueden usar para algún evento o bien lo pueden usar para cualquier día de la semana como dentro de su menú clásico. Además de que es muy fácil de preparar, muy económico, no olviden dejar su like para que nosotros sigamos subiendo muchas recetas y así también nos demostrarán su apoyo a nuestro canal para que muy pronto lleguemos a los 10 mil suscriptores. Así que vamos a conocer los ingredientes para preparar estas riquísimas chuletas. Vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Un kilo de chuleta ahumada cortada. Aquí la corté en pedacitos más o menos medianos. Vamos a necesitar también una lata de piñas en almíbar cortadas. Vas a reservar aparte el almíbar. Aquí tengo el almíbar aparte más o menos es una taza de almíbar. Vamos a necesitar también media cebolla. La mitad de esa cebolla la vas a filetear y el otro pedazo lo vas a reservar. Vas a utilizar también un ajo, un diente de ajo. Aproximadamente dos chiles chipotle cortados. Un poco del jugo sazonador. En este caso tengo aquí cucharada y media. Una cucharada de consomé en polvo. Y cinco jitomates previamente lavados y desinfectados. Lo primero que vamos a hacer es colocar en una licuadora nuestro jitomate. Yo aquí lo corté ya en mitades para facilitar el licuado. Vamos a agregar también el pedazo de cebolla, el diente de ajo y vamos a agregar los chiles chipotle. Vas a colocar un poco de agua para poder licuar. Y licuamos. Una vez que hemos licuado nuestro jitomate vamos a reservar y vamos a freír nuestras chuletas. Vas a colocar en la estufa un sartén previamente con poco de aceite y vamos a dejar que caliente un poco. Una vez que está caliente vas a agregar las cebollas que tenías fileteadas. Y la vas a freír completamente. Y la vas a mover para acitronar un poco. Una vez que está lista la cebolla vamos a agregar nuestra chuleta. Y la vas a freír completamente hasta que notes que cambia su color. Cuando comienzas a ver que tus chuletas están empezando a freír vas a agregar el sazonador. Mueves para incorporar todo. Y en este momento también vamos a agregar la mitad de nuestro almidón. Incorporas perfectamente. Vamos a agregar la mitad de nuestro almidón. Vas a dejar a fuego alto hasta que el almidón se reduzca un poco. hasta que notes tú que se ha espesado y que ha reducido considerablemente la cantidad de almíbar. Una vez que se ha reducido bastante nuestro almíbar vamos a agregar las piñas. Incorporas todo muy bien. Y ahora vamos a colar aquí nuestro quitomate. Vas a incorporar todo perfectamente con el jitomate. Y vas a dejar aquí a fuego alto hasta que comience a reducirse la cantidad de jitomate. Poco a poco se va a ir haciendo más espeso conforme se vaya evaporando. Una vez que haya reducido su volumen vamos a agregar la otra parte del almidón. Ahora que ha reducido un poco su volumen vamos a agregar la otra parte de nuestro almíbar. Vamos a incorporar perfectamente. Y nuevamente vamos a volver a dejar que vuelva a reducir el volumen del caldo. Tiene que quedar un poco más espeso y menos volumen. En este punto vamos a agregar, esto es opcional solamente si tú así lo decides, media cucharadita de azúcar. Pero antes de agregarla vas a probarlo. Este es un guiso que tiene que quedar un poco agridulce. Así que tienes que probarlo. Y si es de tu agrado le agregas media cucharada de azúcar. Y si no lo dejas así como está. En este punto también vamos a agregar nuestro consomé en polvo. Que de igual manera antes de agregarlo tienes que probar tu guiso. Si no es necesario agregar toda la cuchara de consomé solamente agregas una parte. ¿Nuestras chuletas están listas? Ahora sí vamos a servir nuestras riquísimas chuletas. Tú las puedes servir acompañadas con arroz o bien así solas como tú lo prefieras. Esperemos que nuestra receta del día de hoy te haya gustado mucho y que queden muy ricas tus chuletas. Si te gustó nuestro vídeo no olvides darnos like y suscribirte a nuestro canal. Cada semana tenemos encuestas para que tú decidas cuál será nuestro tema de nuestra siguiente receta. Así que no olvides participar. Así de ricas te tienen que quedar tus chuletas. Nos vemos en un siguiente vídeo chicas y chicos. Que lo pasen genial. Bye. Chau. Chau.